Algebra de Bowle. El álgebra de Bowle y los sistemas de numeración binarios vistos hasta ahora constituyen la base matemática para construir los sistemas digitales. Algebra de Bowle o algebra booleana se la denomina a las reglas algebraicas basadas en la teoría de conjuntos para manejar ecuaciones de lógica matemática. La lógica matemática trata de proposiciones, elementos de circuitos de dos estados, etcétera, asociados por medio de operadores como y o no excepto si entonces. Esto la mayoría de ustedes han llevado, se ha llevado en colegio, yo por ejemplo he llevado en psicología, si no me equivoco ustedes también, de llevar en filosofía o psicología. El yo, el tú, el ser, por el estilo, tiene que ver con eso. Estamos hablando ahora de la parte lógica y que por tanto permite cálculos y demostraciones como cualquier parte de matemáticas. En otros términos se puede definir el álgebra de Bowle como toda clase o conjunto de elementos que pueden tomar dos valores perfectamente diferenciados, que son designados por cero y uno. En este caso vamos a utilizar cero y uno. Pueden, como en colegio, el cero no, el uno sí. ¿Se acuerdan? Esa tablita, vayan recordando. Y que están relacionados por dos operaciones binarias denominadas sumas y producto. Hemos dicho que los circuitos digitales trabajan con números y que estos números se expresan en binario. Veremos más adelante cómo un conjunto de ecuaciones podemos describir lo que hace un circuito que transforma los números de la entrada y los saca por la salida. Sin embargo, puesto que son números, vienen expresados en binario. Las variables y números utilizados no son reales. Para describir un circuito digital utilizaremos ecuaciones matemáticas. Sin embargo, estas ecuaciones tienen variables y números que no son reales. Por lo que no podemos aplicar las mismas propiedades y operaciones que conocemos. Hay que utilizar nuevas operaciones y nuevas propiedades definidas por el álgebra de Bolt. Función lógica. Se entiende por función lógica toda aquella variable binaria cuyo valor depende de una expresión formada por otras variables relacionadas mediante los signos más y producto. No sé si se acuerdan. Bueno, esto también han llevado en colegio. Voy a abrir una nueva pantalla para que un poquito se vayan acordando de esta parte. Nos ponían un dato similar a esto. Por ejemplo, función de x va a ser igual a x al cuadrado más 3x. Solamente voy a poner un ejemplo. Más 2x al cubo. Un poquito para que vayan recordando matemáticas. ¿Sí? ¿Qué hacía esto? ¿Dónde? Aquí nos ponían dónde x es igual a 1, de ejemplo. ¿Está bien? ¿Y cómo se resolvía esto? Reemplazábamos donde la variable x, por eso en la teoría hablaba de las variables, vamos a reemplazar el número 1. Entonces, función de 1 va a ser igual a x al cuadrado. Quiere decir 1 al cuadrado. Más 3 por x. ¿Qué quiere decir? 3 por 1 más 2x al cubo. En este caso utilizo operación. Sería 2 por 3 al cubo. ¿Sí? Reemplazábamos este valor y podíamos tener la función. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, resolviendo esta operación matemática, llegábamos a hallar la función. A eso refiere esta forma de función lógica, para que un poco ustedes se vayan acordando de colegio. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas funciones lógicas en digital? Vamos a reemplazar valores. Estos valores van a ser reemplazados, como en la teoría acá arriba indica, por el 0 y por el 1. Manejados en sistema binario. Tenemos funciones lógicas, básicas. Perdón. Por las funciones básicas, las siguientes. Tenemos la función de igualdad. ¿Qué quiere decir? Que la salida va a ser igual a la entrada. ¿Sí? En este caso, mi variable, cuando hablamos de variable, por ejemplo, aquí mi variable es la x. Acá la variable la estás representando con la letra a. Como es una igualdad, la entrada debe ser igual a la salida. Si yo mando una señal 0, ¿en la salida qué tiene que mostrarnos? Una señal 0. Si yo mando una señal 1, en la salida nos tiene que mostrar 1. ¿Está bien? Otro ejemplo. Si yo mando de entrada un LED apagado, ¿sí? En su salida me tiene que mostrar otro LED apagado. Pero si yo mando en la entrada un LED encendido, en su salida también tiene que haber un LED encendido. A eso refiero. A esto denominamos también la tabla de verdad. Función no, la negación. Esto es lo contrario a lo que es acá la igualdad. ¿Qué quiere decir? En la función no, la entrada se va a negar a la salida. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un LED apagado en la entrada, ¿cuál sería? Un LED encendido. Por eso representa, si entra a la entrada, a la variable a, el 0, en su salida vamos a tener el 1. Y si tenemos en la entrada un 1, en su salida 0. O sea, si yo tengo un LED encendido en la entrada, en la salida voy a tener un LED apagado. A eso se refiere la función no. Función unión. En la parte lógica matemática para funciones lógicas, no vamos a utilizar la palabra más. No existe el signo más. Cuando nosotros veamos en funciones lógicas para álgebra de Bowler el signo más, estamos hablando de unión. ¿Está bien? Se denomina como unión. ¿Qué quiere decir? En este caso, si ustedes se fijan, voy a tener dos entradas. Las entradas van a ser A y B. Y voy a tener una única salida. Si ustedes se fijan, aquí en el esquema tengo dos interruptores que están representando las entradas como A y como B. A y B serían las variables. ¿Qué pasa si yo inserto a la entrada A el 0 y a la entrada B es 0? Sí, esto es muy importante que sepan porque en los siguientes ejercicios con tablas de verdad tenemos que basarnos con esto. 0. Unión 0, la salida va a ser 0. Esa es la parte matemática. Matemática lógica, por si acaso. Si tengo 0, unión 1, la salida va a ser 1. Si tengo 1, unión 0, la salida va a ser 1. Si tengo 1, unión 1, la salida va a ser 1. Esta tablita de verdad que está acá, esta tablita de verdad que está acá, debe de cumplirse. Fíjense, esta llega a ser la tabla de verdad. Por favor, de memoria, esta parte ya tienen que memorizar porque esta ya es una función de unión. En la intersección llegaría a ser el conocido como producto o multiplicación. En este caso igual, tengo dos entradas que están representando A y B. Y en mi tabla de verdad indica 0, intersección 0, salida 0. 0, intersección 1, salida 0. 1, intersección 1, salida 1. ¿Está bien? Estas partes es muy importante, estas cuatro tablitas que estamos empezando en este momento. igualdad, negación, unión y intersección. ¿Está bien? Con esto es la base para que nosotros podamos hacer lo que se viene con tablas de verdad, mapas de carnavos. Reimportante. Vamos a obviar esta parte matemática que suma binarias, restas binarias, multiplicación binaria, división binaria. Ya no vamos a obviar porque es un solo cálculo. ¿Está bien? Lo que nos interesa ya son las propiedades del álgebra de Bowling. Estas propiedades, bueno, en la materia nosotros manejamos la simplificación por método de carnavos. ¿Sí? Directamente nuestra materia vamos a utilizar ese tipo de simplificación para el álgebra de Bowling. Acá también se puede utilizar mediante fórmulas, perdón, no, mediante propiedades del álgebra de Bowling. Estas propiedades que también las han visto en colegio en aritmética. Las vamos a mencionar, no se asusten, no quieran recordar mucho, a veces se asustan en esta parte porque no se acuerdan bien lo de colegio, pero simplemente es para que recuerden un tantito. Vuelvo a repetir, estas operaciones que vamos a mencionar ahorita no las vamos a utilizar nosotros para hacer simplificación. Se tendría que utilizar, pero por cuestiones de tiempo, todo eso, vamos a utilizar solo el mapa de carnavos. Las operaciones de álgebra de Bowling las podemos definir utilizando las tablas de verdad. Operación unión, que hemos visto, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Y la operación intersección, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Las operaciones lógicas de adición y multiplicación tienen una serie de propiedades, entre las que se destacan las siguientes. Operación de conmutación. Conmutativa, ¿se acuerdan? Y Simpsons en colegio. Operación identidad, con elemento neutro. Operación distributiva, distribuíamos con los paréntesis, un poquito para que se acuerden, nada más. Operación negación o inverso. Este era el elemento inverso negación. Y los teoremas, los teoremas también, por ejemplo, yo he sufrido en teoremas en colegio, tenía un profesor que, una profesora era que demostraba, no sé si a ustedes les ha pasado también lo mismo, tenías que hacer la demostración de cómo llegar a la operación, ¿verdad? Y es larguísimo, por eso es que solo lo vamos a mencionar. Derivados de las propiedades fundamentales, existen una serie de teoremas muy interesantes e importantes que usaremos a lo largo del curso. Algunos los utilizaremos en la teoría y otros para los problemas. Teorema de la asociatividad, la idempotencia, se deben acordar ese nombrecito, ley de absorción, leyes de morga, este ley es de morga, no me gustaba a mí, pero está acá, leyes de morga. ¿Está bien? Entonces, básicamente, hasta acá sería esta parte de álgebra de Bougle. Bueno, no acaba acá, ¿no? Simplemente la operación un poco de parte teórica. Lo que viene a continuación ya son las funciones booleanas. Lo voy a hacer con video, lo voy a hacer con pizarro. Entonces, el avance de hoy va a ser hasta acá. Lo importante de hoy, por favor, para que puedan entender lo que sigue, repito, para que puedan entender lo que sigue, es que ustedes sepan bien esta parte, lo que es la intersección y lo que es la unión, ¿sí? Lo mismo de acá, es muy importante tener. Igualdad, si por la entrada entra un valor, por la salida sale el mismo. Negación, entra un valor por la entrada y se niega a su salida. Unión, acá tenemos la tabla de verdad. Intersección, tenemos la tabla de verdad. Esta parte es muy importante, les pediría, por favor, se aprendan muy bien, para que cuando yo haga los videos de lo que viene, que son las funciones lógicas, ya para el llenado de tablas de verdad, ¿sí? Vamos a hacer ya aquí el cálculo, cómo debemos sacar, les voy a enseñar cómo se sacan las filas, la cantidad de ceros, variables, tenemos que llegar a obtener esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que resolver mediante esta función. Por ejemplo, aquí es funciones igual a A negado, intersección B. Entonces, esto hay que realizarlo acá y tener una salida. Esta parte es muy importante, vuelvo a repetir, lo voy a hacer en pizarro. Pero necesito que sepan muy bien las operaciones de las tablas de verdad. Gracias. Gracias.